¿Cómo decís? ¡He! ¡He! A ver... ¡He! Todos diciendo... ¡He! Y... Vale, otra vez... Todos diciendo... ¡He! Y decimos... Saltando a patacoja... Vale... A ver... Saltando a patacoja... ¡He! ¡He! A ver, otra vez... Nos sentamos otra vez... Repetimos... Repetimos, por favor... ¡Adiós, mamá! ¡Cole, cole, cole! Uno, dos, tres... Todos diciendo... ¡He! Saltando a patacoja... Luego con la otra... ¡He! Y ahora nos agachamos... ¡He! Suavecín... Que nos van a oír... Ponte en parejas... Que bailen agarrados... ¡Los que aquí lo quieran compartir! ¡Es el son de los enamorados! ¡Pero ya está próximo su fin! Muy bien, la siguiente vez... Cambiamos de pareja, ¿verdad? ¡Pero ya está próximo su fin! ¡Pero ya está próximo su fin! Todos diciendo... ¡Hey! Saltando a patacoja... Luego con la otra... ¡Hey! Y ahora nos agachamos... Suavecín... ¿Qué nos van a oír... ¡Ponte en parejas que bailen agarrados! ¡Los que aquí lo quieran compartir! ¡Es el son de los enamorados! ¡Pero ya está próximo su fin! ¿Te has agarrado? ¡Los que te has agarrado! ¡Los que me hagan! ¡Los que me hagan! ¡Muy bien! ¡¿Te saludamos?! ¡Gracias por el baile! ¡Gracias!